No, no, no. Se los aseguro, no hay nada mejor que la montaña rusa del dragón de acero. ¡Esa parte cuando haces bat-jum! ¡Vamos! ¡No hay nada mejor! No, para nada. El Paseo del Buscador ha sido la mejor atracción desde la apertura de Ciudad Turrón en... ¡1955! ¡Es un clásico! Sí, sí. Ya escuchamos ese discurso. Lo siento, chicos, pero no hay nada mejor que la casa de la diversión. ¡Vamos! ¡Tiene la palabra diversión! ¡Respáldame en esto, Lucy! Bueno, Everett, monté en todos los animales del carrusel y todas las experiencias son distintas. Son 100 paseos en uno. De acuerdo, de acuerdo. Basta de hablar. Tenemos que ser los primeros en comprar los nuevos disfraces de Aveline con hijo. ¡Debimos marcharnos hace horas! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡El programa de T.T. Turrón! ¡Oh, no! ¡Roc! ¡Roc! Este es el mundo de azúcar y turrón y conocerte será una emoción. En nuestra ciudad falle a pura y algo bueno y especial. ¡El turrón que a todos les gusta! ¡El turrón que a todos les gusta! Ven aquí y sea feliz en la asombrosa tierra de Ciudad Turrón. Esta es la historia y no lo olvides que no hay nada más dulce que nuestro turrón. Y es el final de esta tonta canción. ¡Vamos, chicos! ¡Te demos yernos! ¡Hasta mañana, Ned! ¡Que tengan un día turrón, T.T. Este día de brujas. Protagonizado por la sensación de Internet y héroe local Rudy Toots. Como Abe Lincoln, hijo. ¿Tucán? Más bien, ¡Tucán, no! Abe Lincoln, hijo. Mega héroe interdimensional. ¿Qué tal, chicos? ¿Quieres ser el inigualable Abe, hijo? Todos pueden ir a comprar su disfraz esta noche y solo esta noche, donde es su proveedor local. O serás el más patético de la Tierra. Ustedes eligen. ¡Es fantástico! ¡Ya lo verán! Nos veremos tan asombrosos con el disfraz de Abe Lincoln y... ¡No! ¡Solo quedan cuatro! ¡Se agotaron! Dudley, ¡esto no es posible! Lo lamento, Ren. Son para mí. ¿Para qué necesitas cuatro? Bueno, necesito una reserva. Y una reserva para la reserva. Y uno para mi perro. Quien quizás también necesite una reserva. ¡Dame esos disfraces! Bueno, al menos lo intentamos. No lo digas, Reynold. Debe de haber otra tienda que venda esos maravillosos disfraces de Lincoln. ¡Y vamos a encontrarlos! ¡Ya no hay disfraces! Lo siento, no hay disfraces de Lincoln, hijo. Este es un consultorio odontológico. Y los vendimos hace horas. Primer día de otoño. Y el día de brujas ya está arruinado. Vamos, amiga mía. Conseguiremos esos disfraces. Imagínalos. Flotando sin rumbo en el universo. Esperando a que los encontremos. Oye, Ren. ¿Qué hay de esa? Podría haber disfraces ahí dentro. De acuerdo, bien. No exageres. Bienvenido.